Largaron el premio Sound Music. Sale a la delantera el 8, saca pequeña ventaja sobre el 6, por dentro corre el 1, más atrás lo viene haciendo el 2, gana terreno el 3. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 8, va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 6, a cuerpo y medio viene avanzando el 1, más abierto se viene desempeñando el 2, gana terreno el 3, más abierto lo viene haciendo el 4, mitad de codo sin variantes, 8, marca de camino, acciona con 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, por dentro corre el 6, más abierto lo viene haciendo el 2, en línea con el 3, los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 8 marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 6, que insiste, más abierto carga el 1 desde el fondo del 2, más abierto lo viene haciendo el 3, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera por dentro, pasa a comandar el 6, va estirando la ventaja sobre el 8, la tercera posición para el 1, desde el fondo viene descontando el 5, últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el número 6, con apreciable ventaja sobre el 5, y cruzando el disco. ¡No! ¡No!